Derecho, que es el Congreso Mundial del Derecho, que se celebrará en Cartagena de Indias en noviembre del año 21. Es realmente increíble tener el desafío de empezar esta conversación sobre la regla de la ley en Europa. Es impactante tener que empezar esta conversación sobre el futuro del Estado de Derecho en Europa. No nos hubiéramos hecho nunca esta pregunta, pero hoy en día, con esta situación, no solamente de confinamiento y de pandemia, sino también de debate entre los órganos constitucionales y los tribunales supremos de la Unión Europea, de Alemania y otros, tenemos que pensar sobre el reto que representa el Estado de Derecho para toda Europa y en Europa. Entonces, después de esta situación particular que el mundo está enfrentando con el coronavirus, y en particular con lo que está sucediendo en Europa, entre este diálogo entre el gobierno de la Constitución de Derecho, otras constitucionales de Derecho y el gobierno de la Justicia de Derecho, por la primera vez, necesitamos preguntar la pregunta sobre la regla de la ley sobre la ley en Europa. Esta es la primera reunión que se va a llevar en Cartagena de Indias en noviembre de 2021. Pero comenzamos, comenzamos esta conversación y nos invitamos a los que nos acompañamos de todo el mundo Vamos a hacer este camino por 14 ciudades del mundo entero, empezando en Barcelona, en el Colegio de Abogados, una de las instituciones más antiguas de Europa, más potentes de Europa, una parte de la sociedad civil tan importante, y para ello hemos reunido, pues, realmente a una parte de esa voz global del derecho, a la decana del Colegio de Abogados de París, al profesor Arnold, uno de los grandes académicos alemanes del derecho constitucional, a la primera ministra Sukhova de Polonia, a un miembro de la Corte de Justicia de Luxemburgo, al presidente del Tribunal Constitucional Belga, al profesor Aragón Reyes, a muchas autoridades como el ministro español de Justicia, la ministra de Justicia de Colombia, anfitriona de este evento en Cartagena el año próximo, también al procurador general de la República, presidente del Congreso Mundial del Derecho en Colombia, y al presidente de la Mundial de la Abogacía, a tantas personales ilustres del derecho, que vamos a empezar, como digo, esta sesión, acompañados también por ese discurso, ese mensaje, a la comunidad jurídica internacional que el presidente de Colombia, el presidente Duque, ha hecho para esta ocasión. So we're going to have a very distinguished panel to start this first conversation with former prime minister of Poland, Mrs. Sukhova, Vivian Reding, who will be sharing the panel, profesor Aragón Reyes, one of the leading Spanish constitutional academic professors, a former constitutional court, profesor Rainer Arnold, dean of the Paris Bar Association, president of the Belgian constitutional court, member of the European Court of Justice, general prosecutor of Colombia, María Eugenia Agay, the dean of the Barcelona Bar Association, who is hosting us today and has been doing a tremendous job to take care of the technical details, promotional details, and being part of this experiment, who is this hybrid concept of Congress, which is combining a personal meeting of almost 3,000 jurists in November 2021, but with this conversation. Thank you very much. We have thousands of people watching us from Asia, Africa, Europe, America, and we are very grateful that we have the opportunity, and that's my last words, to pursue our purpose. We were born 60 years ago to make a global campaign about the rule of law, to promote the rule of law as the only alternative on the rule of force, rule of men. And this conversation is not about just will the rule of law survive in Europe. It's about how can we empower rule of law in the world. So, permitidme estas palabras finales explicando que con la ayuda de nuestra anfitriona, la decana del Colegio Aos de Barcelona, una de esas grandes instituciones europeas que han hecho el derecho y la profesión del abogado en particular más grandes, vamos a comenzar una sesión que no es un debate técnico solo sobre lo que está pasando entre el Tribunal Constitucional Alemán, la Corte Europea de Justicia, el Tribunal de Luxemburgo, el derecho comunitario, el Estado de Derecho en Europa, sino sobre todo es una oportunidad para perseguir el propósito de esta organización, la World Jurist Association, que durante más de 60 años ha perseguido promover el Estado de Derecho como la única alternativa al esperio de la fuerza, al imperio del hombre y, en definitiva, pues a la civilización. Tenemos una oportunidad de oro en estas circunstancias de explicar a todas las personas en el mundo, y ese es un desafío para juristas y para políticos que solo bajo el amparo del Estado de Derecho la libertad y la dignidad y la justicia pueden prevalecer. Damos comienzo, por tanto, a este Congreso Mundial del Derecho agradeciendo al presidente Iván Duque, a nuestros anfitriones colombianos, a la ministra de Justicia, particularmente a nuestro querido procurador general que es el líder del Congreso en Colombia, va a ser nuestro gran anfitrión, a todos los colaboradores, a Diego Solana, a Gabriel Fernández, a Jackie Rodríguez, a Miguel Larios, a tantos otros como han estado desde diversos países haciendo posible esta reunión. Gracias, Decana. Tienes ahora la palabra. Muchas gracias, Javier. Queridos presidentes y autoridades, distinguidos señores y señoras, amigos, todos. Es realmente un honor para el Colegio de la Abogacía de Barcelona acoger esta sesión inaugural de este espacio virtual de reflexión y debate sobre el Estado de Derecho en Europa como expresión de los valores de la igualdad y la justicia a los que toda sociedad moderna y democrática aspira. Muchas gracias, amigo Javier, y a la organización de la ciudad de Barcelona para esta primera opening session de lo que será la vigésima séptima edición del World of Congress. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Estas palabras, pronunciadas por Robert Schumann, con la esperanza de construir un proyecto común basado en la cohesión y en la integración de los países, como única vía para superar las dificultades tras uno de los episodios más oscuros de nuestra historia contemporánea, recuperan hoy más vigencia que nunca y siguen marcando la senda a través de la cual debemos impulsar la necesaria reflexión sobre el Estado de Derecho y el papel de las instituciones en Europa. No podemos hoy olvidar que hace poco más de un año celebrábamos las elecciones a un Parlamento Europeo que ya tenía ante sí importantes retos de alcance internacional, como la salida del Reino Unido, la emergencia climática, la lucha contra el terrorismo, la violencia de género, la actuación contra el fraude fiscal o el crecimiento de los populismos de todo signo, de los que en estos momentos resultan especialmente preocupantes aquellos que abanderan el euroescepticismo como forma de hacer política. A estos se ha sumado una terrible pandemia que nos ha sacudido con fuerza por su virulencia y por su nuevo impacto en términos sociales, económicos y jurídicos, recordándonos una vez más la importancia de velar por aquellos servicios esenciales que dan significado y configuran el estado del bienestar, entendido este como expresión de uno de los valores que por su interés general deben defenderse con una vocación de permanencia. La superación de los actuales desafíos en un escenario marcado por la incertidumbre va a exigir de liderazgos que sean capaces de generar unidad y consenso. Europe and the world must look to the future and should get inspired with the ideals preserved in the Universal Declaration of Human Rights, which gathered a liberal and ethical view of fundamental rights as an expression of the intrinsic faculties that every human being has simply because of his birth, which was described by Eleanor Roosevelt to an attentive United Nations General Assembly as a document to become the International Magna Carta for all men everywhere. In this regard, the International Treaty has proved its strength over the years since it has now been ratified by 193 countries as an affirmation of the international community with the commitment of a common aspiration of all peoples and nations. Since immemorial times, humanity has involved being motivated by the desire to build a model of coexistence based on social peace, equality and justice. This has been possible thanks to the international cooperation and the consolidation of the rule of law under the principles of democracy. These challenges have revealed the importance of states working together without causing a resignation of their more than legitimate national sovereignty as the existence of problems that go beyond the borders of any country requires the coordination and commitment of both governments and civil society. We are, with any doubt, at a turning point, a historic moment that will, for sure, be the prelude to many important changes that the most contemplated with a view to the 23rd agenda of the United Nations as a parting of what must be a sustainable double-woman leaving no one behind. Precisamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge la tradición de los movimientos constitucionales que se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas, profundizando en el proyecto europeo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que sitúe a la persona en el centro de su actuación. La separación de poderes y el respeto de los derechos individuales siguen siendo una realidad por la que luchar en Europa, en la que ha irrumpido una nueva generación de derechos fruto de la era digital en la que vivimos. Solo si somos capaces de velar por los valores de la libertad, la dignidad, la igualdad y el pluralismo, veremos progresar la humanidad. Quiero hoy agradecer muy sinceramente la presencia de los ministros de Justicia de España y de Colombia, del procurador general de Colombia y del presidente de la World Jurist Association por su generosidad y su compromiso. Junto al resto de personalidades que hoy nos acompañan, nos ayudan a dignificar esta inauguración de la World Law Congress que pretende poner en valor el diálogo, la palabra y el derecho como elementos transformadores de la realidad, a la vez que nos permiten sentir la fuerza de estos vínculos que nos une a los profesionales que servimos con verdadera vocación en la defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Así que, bienvenidos y vamos a dar paso al primero de los ponentes que nos acompaña, que es el excelentísimo señor ministro de Justicia de España, Juan Carlos Campos. Te paso la palabra, amigo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Muy buenas tardes a todos, autoridades, representantes del mundo del derecho, organizadores del World Law Congress y asistentes al encuentro. Quiero comenzar dándoos las gracias y felicitándoos. Ambas cosas suelen estar presentes en los discursos y algunos dicen que son lugares buenos, pues sepan que estoy convencido de que las buenas conversaciones comienzan por la amabilidad. Así que les doy las gracias por la invitación para acompañarles hoy en la sesión de apertura de la 27ª edición del World Law Congress de World Juris Association, el Congreso Mundial del Derecho de 2021. Les felicito también por su larga y fructífera trayectoria, creando redes de conocimiento y fortaleciendo el Estado de Derecho en el mundo. En momentos como este, el papel de este tipo de organizaciones adquiere más relevancia si cabe. Porque es hoy en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica cuando surgen ataques y cuestionamientos al Estado de Derecho y a la calidad de nuestras democracias. Me hubiera gustado poder estar hoy en Barcelona y disfrutar de vuestra compañía física, pero la nueva normalidad se añade a las agendas y en ocasiones nos lo impide. Además, esta mañana hemos tenido Consejo de Ministros en el que hemos aprobado medidas importantes para justicia, como los planes de choque post-COVID para la Administración de Justicia y una importante reforma civil de la discapacidad. Hoy más que nunca necesitamos a la justicia y la necesitamos a pleno rendimiento para contribuir a una recuperación económica justa y que no deje a nadie atrás. Justamente, hace apenas año y medio en Madrid, durante la celebración de vuestro último Congreso, se conmemoraron los 40 años de nuestra democracia y ayer mismo asistí a la celebración de los 40 años de nuestro Tribunal Constitucional. Los avances en la consolidación de nuestra democracia son palpables y tienen su mejor evidencia en el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales y, sobre todo, en la normalización de su ejercicio. Por otra parte, creo que España ha demostrado ser un gran socio europeo. Un caso de éxito de la construcción europea. Y no lo digo yo, lo dice Democracy Index del prestigioso semanario británico The Economist, que el pasado enero confirmó a España en la lista de las democracias plenas y en el puesto número decimonoveno del ranking mundial. Desde 1986 que entramos en la Unión, hemos sido un alumno aventajado de las democracias consolidadas de nuestro entorno, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento de nuevos derechos y al perfeccionamiento del ordenamiento para garantizar su ejercicio. Y como soy un europeísta convencido, no me podría parecer más apropiado el título elegido de esta Opinion Station. ¿Sobrevivirá el Estado de Derecho en la Unión Europea un debate absolutamente necesario, aunque nos suene algo pesimista? Parece que nos estamos refiriendo a un contexto distópico, seguramente apocalíptico, como en el de la serie de televisión Years and Years, en que Europa no hubiera estado como si en Europa no hubiera estado de derecho. En ese caso, nos tendríamos que hacer la pregunta ¿a qué otro lugar se mudaría a vivir? Seguro que muchos de los ponentes se han hecho esta misma pregunta. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reformularla. ¿Podrá sobrevivir el Estado de Derecho en Europa y más allá de Europa? Los retrocesos en calidad democrática, en democracias avanzadas, las dificultades para la consolidación de las democracias en América Latina y en África, el avance del autoritarismo y los movimientos populistas extremos en la propia Europa, nos cuestionan sobre la situación real del Estado de Derecho dentro y fuera de Europa. Europa es la cuna del derecho y del imperio de la ley, sin duda. Sin embargo, todo lo puesto en marcha por el radicalismo ilustrado, racionalismo ilustrado, perdón, la modernidad y la democracia está siendo cuestionada por los enemigos de Europa y de lo que ella representa. Estoy convencido, además, de que tras la COVID hay otro virus que recorre Europa y que puede resultar mortal para nuestras democracias actuales, el virus del antieuropeísmo que ya ha culminado con el Brexit. El intento de rapto de Europa del siglo XXI ya no será perpetrado por Zeus disfrazado de toro, sino que viene de la mano del populismo y el nacionalismo. No hace falta que recuerde cuánto daño ha hecho el nacionalismo en nuestra historia europea reciente. Cuando el Estado de Derecho está en riesgo, es la democracia misma la que está en peligro. En el libro Cómo mueren las democracias lo explica muy bien. La democracia ya no terminaría con un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema judicial o los medios de comunicación, erosionando desde dentro. Lamentablemente hay bastantes ejemplos de esa deriva. Por ejemplo, por primera vez en 2018 la Unión Europea tuvo que invocar el procedimiento establecido en el artículo 7 del Tratado de la Unión. Según la Comisión Europea, la ley polaca del Tribunal Supremo es incompatible con el derecho de la Unión, dado que socava el principio de la independencia del Poder Judicial, incluida la inamovilidad de los jueces. También en Hungría, lo que os comentaba antes, debilitando las instituciones, pero desde dentro. Pues es aquí donde podemos y debemos entre todos impedir que se socave el Estado de Derecho y, por tanto, que se socaven las democracias. Tenemos que formar y organizar seminarios tan imprescindibles como este, creando una extensa red de juristas que contribuyan a fortalecer la separación de poderes, la independencia judicial, la defensa y esa ultranza de los derechos humanos, el pluralismo, la igualdad y la libertad. Sí, el virus del anti-europeísmo recorre a Europa. Lo sabemos. Ahora bien, ¿qué principio activo podemos recetarle a Europa para vencer a este virus político? El Estado de Derecho, efectivamente. No hay otro, el Estado de Derecho. Ante el imperio de la mentira y la manipulación, el imperio de la ley y los hechos. Ahora mismo tenemos una oportunidad histórica para el futuro de la Unión Europea. Tras el Brexit y la COVID, tenemos la oportunidad de reconstruir Europa a través del Plan Europeo de Recuperación. En este sentido, España está siendo de nuevo alumno aventajado, alcanzando grandes acuerdos a nivel estatal con los agentes económicos y sociales para llegar a Europa con más fuerza y con más cohesión. Porque de esta crisis post-COVID o salimos juntos o creo que nos saldremos. Así que, ante estos retos, me gustaría dentro de un año cuando nos volvamos a ver en el Congreso Mundial del Derecho en Colombia. En lugar de hablar sobre la supervivencia del Estado de Derecho y la Unión Europea, hablemos sobre la expansión del Estado de Derecho en todo el mundo, en todas partes. Será una buena noticia, sin duda. les deseo una gran jornada de debate y reflexión sobre el Estado de debate sobre el Estado de Derecho y la Unión Europea. Muchas gracias. Un saludo, amigos. Muchísimas gracias, ministro, por sus amables palabras. Es duda que su apoyo ha sido muy importante para nosotros y que esté aquí con todos los asistentes. pues ha sido un privilegio. Muchísimas gracias y sin duda que nos gustará contar con usted para Cartagena de Indias. Vamos a pasar ahora la palabra a la excelentísima señora Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho de Colombia. Adelante, ministra. Ay, disculpe, ministra, que tiene el micrófono apagado. Ay, no se la oye. A ver. No, parece que no le he sentido al micro. Vamos a hacer una cosa. Mientras solucionamos igual el problema, vamos a pasar la palabra en todo caso de momento al Procurador General de la República mientras desde nuestros equipos técnicos le ayudan. Ok, thank you very much. Are you listening to me? Sí, Fernando. Ok, perfecto. Un saludo muy especial a todos los presidentes, a los ministros de España y Colombia, a nuestra querida decana, a todos los profesores, amigos, estudiantes, colegas, que hoy nos reunimos para darle partida precisamente a este Congreso Mundial del Derecho. En primer lugar, nuestra gratitud a la Asociación Mundial de Juristas por entregarle a Colombia la sede del próximo Congreso de acuerdo con lo que se decidió precisamente en el Congreso de Madrid el año pasado. Yo quiero en primer lugar ratificar el compromiso de Colombia como Estado democrático de derecho y como Estado social de derecho en la absoluta convicción de marcar en nuestro Congreso de Cartagena, en todo este Congreso itinerante que se inicia hoy en Barcelona y que durante tantas sesiones, 14 tal vez, hasta que lleguemos a la meta final de Cartagena, estaremos marcando el inicio de la recuperación precisamente de la confianza en la institucionalidad jurídica que aparece como otra de las víctimas de la pandemia. Colombia es un país que pese a todas las dificultades que ha sufrido en el tiempo, ha levantado la cabeza y ha encontrado soluciones respetando siempre el Estado democrático de derecho, sujetándose siempre a los principios de la democracia que es, como lo señalaba el señor ministro de Justicia de España hace unos minutos, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy todos los abogados del mundo. Coincide este Congreso itinerante, además, que va a pasar por más de 10 países antes de llegar a nuestra Cartagena de Indias cuando Colombia celebre los 30 años de su Constitución, la Constitución más democrática de nuestra historia y la Constitución que ha sido el referente más importante del constitucionalismo democrático para Iberoamérica y para el constitucionalismo global. Yo solo quiero destacar que esta ruta será la apertura de la construcción de una nueva arquitectura, de la construcción de una nueva institucionalidad que se reclama hoy a lo largo y ancho de esta sociedad global por los desafíos que nos ha puesto la pandemia. Creo que la Asociación Mundial de Juristas siempre le ha rendido el homenaje a la justicia y al derecho. Y este es, repito, un nuevo reto. Un reto en donde habrá una crisis social que ya se está presentando sobre todo en nuestros países donde la desigualdad marca necesariamente la pauta. Una crisis de desempleo, de agravamiento y de puesta en entredicho del principio de la equidad que es un principio fundamental para la realización del derecho. Nunca antes había sido tan relevante la realización de un Congreso Mundial del Derecho donde estén presentes además todos aquellos que se han sentido marginados como también ya se señalaba que se sienten atrás. Las mujeres porque hemos insistido mucho en la participación del género y de ese criterio tan importante de que estén allí con la voz más actuante que nunca fijando los nuevos derroteros del derecho y de la justicia. Las minorías que en el caso de nuestros países han estado siempre a la vera del camino y que por supuesto tendrán voz también en este Congreso y las nuevas generaciones de abogados de estudiantes que son en manos de quienes van a quedar precisamente las riendas de lo que comencemos a construir en Cartagena. Por eso plantearemos en este Congreso a lo largo de toda esta jornada los grandes dilemas y los grandes tensiones de la sociedad global en función de la realización de la justicia de la defensa de la democracia y del rol capital que juega el derecho en todos estos nuevos escenarios. Nos toca a los abogados después de los médicos que solucionarán la crisis sanitaria los economistas que plantearán alternativas a la crisis económica y tantos otros que están en este momento contribuyendo a abrir las soluciones pero será precisamente la más sagrada de las misiones poner la brújula para orientar esta sociedad global hacia la reconstrucción de una nueva institucionalidad jurídica que le pondrá la cara al futuro y que de alguna manera le pondrá fin a esta incertidumbre. Thank you very much for giving Colombia the opportunity to organize this world of Congress. I strongly believe that this is again the time for law for justice for democracy to deal with the future. Creo que la verdadera vacuna contra los males globales que vienen que son el autoritarismo el populismo y el nacionalismo es precisamente la recuperación de la confianza en las instituciones jurídicas y un Estado de Derecho cada vez más fuerte un Estado de Derecho más arraigado en nuestras instituciones políticas y en nuestras instituciones jurídicas. Muchas gracias y desde ya les digo bienvenidos a Colombia bienvenidos a Cartagena en el año 2021. Muchísimas gracias procurador por sus palabras y bien pues la verdad es que estamos muy ilusionados en España también pues para poder venir a celebrar este congreso que va a tener lugar en noviembre del 2021. Vamos a pasar ahora la palabra a mi querida amiga Vivian Redding que fue vicepresidenta de la Comisión Europea en el año 2010-2014 y vicepresidenta del Wall-O Foundation y que nos acompaña hoy y que ha sido también el alma de la organización de este webinar que hoy estamos celebrando. Adelante Vivian y le daré la palabra y le daré la palabra. Muchas gracias y bienvenido a todos ustedes de la hermosa Barcelona de Europa de las Américas de África de Asia de todos los lugares que se llamen su hogar todos los links online en el siglo XXI en el siglo XXI With fascinating topics, speakers, participants, working together for one single purpose, reinforcing the rule of law as a basis of justice, democracy, freedom and equality. This indispensable rule of law is seriously under stress. The World Justice Project Rule of Law Index 2020, covering 128 countries and jurisdictions, just announced the global trends. More countries declined and less countries improved in the overall performance in all corners of the world. Now, the top performance are Nordic Europeans, Denmark, Norway, Finland. The lowest scores are seen in Venezuela, Cambodia, Congo. In between, there are many worrying examples. Hungary and Turkey declining rapidly. The United States falling out of the leading top 20. But also positive examples. Just to quote one, Ethiopia, managing the biggest increase in positive score. We got now 16 months in order to change these trends. We represent worldwide, the best specialists, the most dedicated jurists and political leaders. So let's join forces. Let's make the restoration of the rule of law a central topic in our communities and worldwide. And today, in many places of the world, essential values are pushed aside, endangered. Now we will bring them back to the forefront. Strong, striving. Let's make this change happen individually and all together. And the World Jurist Association with the World Law Foundation count on your help to have different topics and news when we meet in Colombia. Thank you so much, Vivian, for your kind words. And now I'll give the floor. Pasaré la palabra a mi querido amigo don Manuel Aragón Reyes, que es el director académico del World Law Congress y juez emérito del Tribunal Constitucional. Adelante, don Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes, mis queridos amigos. Querida María Eugenia, que también nos estás acogiendo. Querido, mis queridos colombianos, tanto la señora ministra de Justicia y el Derecho como el procurador de la República, querido Javier, queridos todos. Mis palabras van a versar sobre el significado de nuestro congreso. Ese congreso que se celebrará en Cartagena de Indias en noviembre del año que viene. Y que va a estar precedido de diversas sesiones abiertas que se inauguran hoy, precisamente, que se repetirán, como se ha dicho, en 14 ciudades del mundo. Realmente es un congreso, también se ha dicho itinerante, que va a tener un colofón que espero que sea inolvidable en Cartagena de Indias en noviembre del año próximo. ¿Qué nos anima? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es el espíritu de nuestras reuniones? Como es normal en los congresos bianuales de la World Juris, y así sucedió el pasado congreso celebrado en Madrid en febrero de 2019, lo que pretendemos con estas reuniones internacionales es poner de manifiesto la necesidad de que se fortalezca en todos los países del mundo y llegue a donde, por desgracia, aún no hubiera llegado. Esa necesidad no es solo un imperativo ético, sino también una exigencia pragmática, pues solo mediante la sumisión al imperio de la ley, pueden funcionar con eficacia las instituciones políticas, sociales y económicas. Es decir, puede lograrse el progreso de la sociedad en igualdad, dignidad y libertad. Por ello, democracia y Estado de Derecho, y eso siempre nos ha animado, tanto en el Congreso de Madrid como en el próximo, porque efectivamente ha animado siempre el espíritu de la World Juris, democracia y Estado de Derecho, son dos realidades que ni pueden ni deben separarse. Eso es justamente lo que significa la democracia constitucional, como forma política que ha representado uno de los logros más avanzados de la civilización en la historia de la humanidad. Y eso es lo que hemos reivindicado siempre, y seguiremos reivindicando desde la World Juris Association, que es la agrupación mundial de juristas que integra a profesores, abogados, jueces y demás profesionales del derecho. En nuestros congresos pasados, y así sucederá en el que ahora presentamos, participan eminentes juristas académicos de todo el mundo, representantes de las supremas Cortes de Justicia y tribunales constitucionales de muy diversos lugares de la tierra, de las organizaciones internacionales de derechos humanos y, en general, de todas las corporaciones, por ejemplo y principalmente de la abogacía, que trabajan en defensa del derecho, es decir, en defensa de los ciudadanos que quieren tener libertad, con seguridad y justicia. Pero además también participarán, como así ha sido en el pasado, participarán en el Congreso de Cartagena y en estas sesiones itinerantes, representantes del mundo empresarial, de las organizaciones sociales y de las instituciones públicas, pues el derecho no puede comprenderse separado de las realidades materiales que intenta ordenar, garantizando las vías adecuadas para la solución pacífica de los conflictos políticos y sociales. La paz, solo mediante el derecho, puede obtenerse y conservarse. Una paz que requiere como presupuesto la existencia de una sociedad libre, esto es, de una sociedad democrática en la que, mediante el derecho, estén garantizadas la división de poderes, la independencia judicial, la representación política auténtica y transparente y el goce pleno de los derechos humanos. Esas condiciones que siempre son necesarias, hoy lo son más aún. No solo por los embates que desde hace años está sufriendo la democracia constitucional en algunas partes del mundo, sino también por las actuales circunstancias dramáticas originadas por la cruel y global pandemia de la COVID-19, que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta institucional que ha de ofrecerse, no solo desde el ámbito nacional interno, sino inevitablemente desde un ámbito global, pues solo desde ese ámbito global pueden enfocarse con eficacia los remedios que permitan remontar esta gravísima crisis, cuyos efectos se están proyectando y van a proyectarse de manera muy intensa en la política, la economía y la sociedad. Ante esta crisis, las vías adecuadas para su solución no pueden transcurrir por la vía del incremento del autoritarismo, del populismo y de los nacionalismos, ni tampoco por el reforzamiento excesivo del poder ejecutivo, sino a través de la consolidación y la mejora del Estado de Derecho y de la democracia, del pluralismo y del control del poder. Ese es el gran reto que intentamos afrontar en el Congreso Mundial que hoy presentamos, en el que además homenajearemos a la democracia colombiana, que ha resistido de manera ejemplar tantas pruebas como en el pasado, ha tenido que soportar y las ha vencido con éxito. A esa democracia y a su actual Constitución, que precisamente en 2021, como ha dicho antes el procurador colombiano, cumple 30 años, la más alta representación de los juristas del mundo reunidos en Cartagena de India, le rendiremos nuestro testimonio de solidaridad y de admiración. Espero que sea un éxito el programa que hemos organizado, cuyas sesiones, como dije, comienzan hoy en Barcelona y se prolongarán durante todo un año, para culminar en la magna reunión de Cartagena de India, que convertirá a esa, para mí, muy querida, yo creo que para todos extraordinaria ciudad, en noviembre de 2021, la convertirá en la capital mundial del derecho. Siempre se ha dicho que en la adversidad se prueba el carácter. Estoy seguro de que en la adversidad que hoy sufrimos se probará el carácter de la democracia constitucional como forma de organización política capaz de hacer frente, sin desmayo ni renuncias, a los grandes retos que hoy tenemos que plantear. De esta crisis solo podremos salir, y salir reforzados si los juristas del mundo no olvidamos que el Estado de Derecho es una exigencia a la que nunca debemos renunciar. Porque solo así conservaremos una forma de convivencia basada en la libertad, reductora de las desigualdades, y en definitiva, capaz de avanzar pacíficamente en una mayor consecución del progreso social, la justicia y la paz. Esos son, como dije al principio, los objetivos. Ese es el espíritu. Esas son las finalidades que anima el Congreso que hoy presentamos. Yo estoy muy contento de poder estar reunido con estos estupendos y admirables colegas y amigos. Y desde luego, estoy seguro de que será un éxito muy justo de base para Colombia, nuestro Congreso magno, colofón de todo este itinerario que se celebrará en Cartagena de Lima. Nada más. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras con tanto entusiasmo. Pues vamos también ahora a pasar la palabra al presidente de la Mutualidad, de la Abogacía, mi querido amigo también, Enrique Sanz de Lomana. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están siguiendo este acto conectados telemáticamente. Y permítame un saludo especial a los ministros de Justicia de Colombia y de España, a los presidentes Cremades y Carrillo, a la decana anfitriona de este acto, a María Eugenia Agay, como no, a la vicepresidenta emérita de la Comisión Europea y al profesor Aragón. Y como decía, a todos quienes nos acompañan a través de las conexiones telemáticas. Muchas gracias también, como no, a los organizadores del Congreso y singularmente a los organizadores de este acto institucional por haberme invitado a participar en el inicio de este Congreso Mundial del Derecho, un importante acontecimiento jurídico que discurrirá de forma itinerante y telemática hasta el mes de noviembre de 2021. Hoy nos encontramos virtualmente en Barcelona, una ciudad tan vinculada al mar que me sugiere la cita de un proverbio inglés que dice algo así como que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. La metáfora viene al hilo de los acontecimientos que estamos viviendo en la última década, tiempos realmente tempestuosos por unas u otras razones económicas, sociales, geopolíticas o sanitarias venimos surcando un mar de revuelta superficie que ha derivado como decía en una auténtica tempestad. Pues bien, si hay un modelo de convivencia en estos tiempos difíciles ha manifestado su fortaleza es precisamente aquel que se sustenta en el respeto a la ley, el estado de derecho. En definitiva, la carta de la región que nos ha permitido soltear muchas de estas dificultades y que nos llevará sin duda a un puerto seguro. Con todas las mejoras que sin duda son necesarias y con todos los cambios que pueden mejorar nuestro marco legal para adaptarlo a la realidad social de nuestro tiempo, las dificultades vividas han puesto a prueba el sistema de garantías que hemos ido consolidando en las últimas décadas. Cuanto más difíciles se han puesto las cosas, cuanto más negros sean los escenarios presentes y futuro, más valor ha evidenciado el sometimiento a la ley y más consolidada se ha demostrado nuestra democracia. En España, nuestro actual sistema de derechos y garantías tiene su origen en la Constitución, pero también es fruto del trabajo continuado y escrupuloso de nuestro legislador, que a lo largo de los años ha ido construyendo un entramado normativo de desarrollo y consolidación de los principios y valores que inspiran nuestra Cartabana. El edificio se sostiene, si me permiten el símil, a la manera de tantas catedrales que podemos admirar a lo largo de nuestro territorio, sus pilares sólidos, muchas veces reciclados en épocas prerrománicas, soportan estructuras cada vez más complejas y entrelazadas que ascienden, como diría Leopoldo Alas Clarín en La Regenta, al describir la torre de la Santa Basílica de Subetusta, maciza sin perder nada de su espiritual grandeza. Con esta solidez que nos recuerda la dureza que se atribuye siempre a la ley, el Estado de Derecho vuelve a ponerse de Manifiesto como el mayor éxito de las sociedades modernas y la mejor herramienta para la seguridad y la concordia. España, lo decía hace poco, al inicio de este acto el Ministro de Justicia, España es una de las democracias más valoradas entre las 20 primeras del mundo y ello es consecuencia de la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de garantías y libertades sólido y solidario con instrumentos que delimitan nítidamente la separación de poderes y, por tanto, el control parlamentario y judicial de cada uno de ellos a través de cauces que garantizan la defensa de los intereses más sensibles para alcanzar la plena justicia a través del derecho. No pocas veces escuchamos testimonios de ciudadanos y ciudadanas y de los propios medios de comunicación que recelan de la justicia que ponen en cuestión las decisiones judiciales en el legítimo ejercicio del derecho a la discrepancia y la crítica. Sin duda es necesario mejorar la calidad de nuestra justicia pero sin duda también debemos ser capaces de hacerla más transparente y comprensible para acercarla al ciudadano buscar su complicidad para que se implique moralmente en la bondad y los beneficios de vivir en un entorno sometido al imperio de la ley a través de las distintas instituciones y mecanismos que lo integran y lo equilibran. no se puede disfrutar de la belleza y la esbeltez de la catedral si no se conoce el peso de las piedras no nos asombrará el mérito de la construcción si desconocemos con qué conocimientos técnicas y herramientas quienes las pusieron en pie. Desde la mutualidad de la abogacía una entidad tan íntimamente vinculada al mundo del derecho creemos que congresos como este contribuyen decisivamente a que la sociedad conozca sobre qué valores están construidas sus relaciones políticas judiciales económicas o sociales. El humanismo la solidaridad la responsabilidad compartida y la transparencia son valores del Estado de derecho que conocemos bien en la mutualidad porque conforman los principios sobre los que se sienta el mutualismo. Esos mismos valores nos inspiran a apoyar no sólo acontecimientos como este que hoy se inicia sino otras acciones y proyectos que trascienden lo obligatorio en una entidad de nuestras características pero que refuerzan nuestra política de responsabilidad social. Lo que se espera de nosotros no es el mero cumplimiento ni la introversión sustentada sólo en resultados económicos sino también en la contribución neta a una mejora constante de la sociedad en la que vivimos y a la que en definitiva servimos. Por ello es necesario el pensamiento la divulgación la solidaridad con la continua mejora que alientan sin duda en cuentos como el que tengo el honor de asistir en nombre de la mutualidad de la bohacía. Muchas gracias. Muchísimas gracias Enrique por tus amables palabras. Vamos ya para concluir a pasar ahora sí la palabra a la ministra de Justicia de Colombia de Justicia y de Derecho a la señora Margarita Cabello Blanco. Adelante por favor. Muchas gracias. Buenos días. Un especial saludo para Javier Cremades presidente de la Asociación Mundial de Juristas un respetuoso saludo para el doctor Juan Carlos Ocampo ministro de Justicia de España mis agradecimientos muy especiales para la doctora María Eugenia Gai presidente de la Asociación Mundial de Juristas de España y decana del Colegio de Abogados de Barcelona al igual a mi compañero y amigo doctor Fernando Carrillo Flores procurador y presidente del Congreso Mundial de Derecho 2021 para la doctora Vivian Redding vicepresidente de la Fundación Mundial del Derecho y el doctor Manuel Aragón Reyes director académico del Congreso Mundial de Derecho un saludo al igual que para el doctor Enrique Sáenz Fernández presidente de la Mutualidad de la Abogacía a todos también un saludo muy especial a los miembros de la asociación a los magistrados a los abogados decanos profesores estudiantes y en fin participantes a esta sesión tan especial e importante como es la de apertura del Congreso Mundial de Derecho 2021 para mí como ministra de justicia es un honor un verdadero honor ser parte de esta ceremonia y ser parte de esta ceremonia en representación del gobierno de Colombia bajo el liderazgo de nuestro querido presidente Iván Duque Márquez para nuestro país llegar en noviembre del 2021 a este gran encuentro 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias es una gran oportunidad para discutir los temas que hoy representan grandes retos para el Estado de Derecho y por supuesto para plantear ideas novedosas en la defensa de las libertades y en la prosecución de una paz paz con democracia será un evento de una relevancia histórica inmensa para Colombia desde aquí vamos a acoger con empeño y con entusiasmo de la mano de la Asociación Mundial de Juristas este gran evento mi agradecimiento en nombre de Colombia por haber escogido a nuestra heroica y mágica ciudad de Cartagena para este Congreso Mundial de Derecho esa designación es un homenaje y un reconocimiento al esfuerzo que Colombia que los colombianos hacemos diariamente por la lucha y sin descanso para fortalecer para el fortalecimiento del Estado de Derecho como garante de la libertad como garante del orden como garante de la paz y de la democracia siendo sincera debo decir que este encuentro el año entrante va a ser también un gran reto porque aquí y allí vamos a esperar resultados concretos pero además replicables y enriquecedores estoy convencida que con el esfuerzo de todos estaremos en Colombia a la altura de este magno evento señoras y señores Colombia viene dando grandes pasos pasos decididos para la superación de factores que históricamente han sido obstáculos para nuestro desarrollo temas como la violencia como la corrupción y la pobreza han sido duros y los hemos enfrentado con valentía y estamos saliendo adelante hoy ya avanzamos hacia una sociedad que se reconcilia con su pasado que abraza un porvenir de igualdad y justicia social con respeto y plena vigencia de los derechos humanos promovemos en Colombia un diálogo y armonía entre las naciones y este congreso nos va a servir para profundizar ese diálogo y esa armonía todo para formar el derecho y para la defensa de nuestras grandes libertades individuales el artículo primero de nuestra carta política es claro en su enunciación Colombia se considera estado social de derecho organizado como república unitaria y descentralizada autonomía de sus entidades descentralizadas democrática participativa y pluralista y ese artículo termina explicando que estamos fundados en el respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran con prevalencia del interés general fíjense ustedes estado social con la finalidad de colocar en la cúspide al ser humano como factor fundamental otorgándole una importancia fundamental en nuestro país a la dignidad humana estado de derecho como fundamento de democracias y como eficacia derivada del debido funcionamiento de instituciones respeto de los derechos sociales respeto por la igualdad material respeto por la no discriminación y el logro del bien común las decisiones judiciales en nuestro país y por eso lo agradecidos que estamos con el congreso el año entrante han sido siempre las reglas de comportamiento social y por ello es importante la necesidad de velar por una judicatura acorde con el derecho para lograr esa paz social respetar valorar proteger y hacer cumplir todos los días en nuestro país el contenido de ese artículo primero constitucional ha sido labor diaria de nuestro gobierno en cabeza del señor presidente de la república señor doctor Iván Duque Márquez espacios como los que vamos a tener en este congreso mundial y en todos los eventos de aquí a ese congreso mundial van a servir para deliberar sobre temas trascendentales como la defensa de los derechos individuales y el respeto por el ser humano en pros de una paz mundial son bienvenidos y aplaudidos todos para nuestro país esas discusiones y esas intercambio de ideas para servir nosotros como garantes de esos valores a nivel mundial en representación del gobierno de Colombia los invito entonces a participar activamente en las más de 14 sesiones de apertura del congreso mundial de derechos de 2021 congreso que tendrá lugar en los próximos meses en ciudades tan distintas como Barcelona Washington Detroit Ciudad de México Miami San Juan de Puerto Rico Buenos Aires Hong Kong donde estoy segura se reflexionará sobre los grandes desafíos globales lo que debe ser un estado de derecho una legitimidad en la democracia y una prosecución y consecución de una paz mundial frente a situaciones tan graves pero tan retadoras como es la crisis y la pandemia en que nos encontramos frente a la COVID-19 nuestra visión como colombianos es que este congreso sea sin duda especial para todas las ideas en relación a la transformación acelerada por las que atraviesa el mundo de hoy confío en que en noviembre podamos decir que este escenario en nuestra linda Cartagena será un hito que nos obligó a repensar nuestras instituciones a fin de responder mejor de manera al objetivo que compartimos todos garantizar un orden justo y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales finalmente quiero decirles que Colombia está comprometida con el éxito de este congreso empezando por nuestro querido presidente Iván Duque Márquez quien también es un jurista de las mejores calidades y además es un convencido de que sólo a través del estado de derecho y de la democracia es posible el disfrute pacífico de los derechos humanos y de las libertades fundamentales esta es la idea transversal de todo nuestro trabajo en Colombia nos guiamos por una línea clara paz con legalidad equidad y emprendimiento dentro del cual se inscribe también nuestro lema en el ministerio de justicia y del derecho crear y luchar por una justicia cada vez más cercana al ciudadano desde ya les doy la bienvenida a la cálida cartagena de indias allá en noviembre de 2020 augurando unas jornadas de diálogo y discusión que coincidan con la celebración de los primeros 30 años de nuestra constitución política de Colombia de 1991 sin duda serán de provecho todas las discusiones que vengan para las instituciones políticas y jurídicas de nuestro país que finalmente se van a traducir en lo que todos queremos mayor bienestar mejor desarrollo y una completa libertad para todos los ciudadanos cartagena de indias los espera a todos con los brazos abiertos en noviembre el año entrante éxito en lo que viene y muchas gracias hay muchísimas gracias ministra realmente por sus palabras tan emotivas así que bueno realmente nos despiertan a todos las ganas de poder empezar ya a preparar realmente este viaje y este congreso a cartagena de indias que estoy convencida que será un enorme éxito y que va a poder bueno pues contar con la participación como bien habéis ido anunciando todos de enormes profesionales enormes políticos juristas bueno personas que se han implicado que se han comprometido en la defensa de los derechos humanos de las libertades de la democracia que es un poco pues por lo que todos estamos aquí luchando creo que la complicidad sobre todo entre el mundo de la política y los juristas como tal pues es fundamental para lograr esta digamos este triunfo de lo que es el estado de derecho sin más preámbulos ya vamos a pasar la palabra y vamos a dar pie a un vídeo que nos ha grabado el presidente Iván Duque y que ha tenido la amabilidad pues de ofrecernos para todos nosotros pues en cierto modo pues para animarnos también a participar a este congreso a este movimiento que en sí no es más que la defensa del estado de derecho así que adelante i am very pleased to welcome you to the beginning of the 27th edition of the World Law Congress with the first of more than 14 opening sections that will conclude in our share Cartagena de Indias next year it is an honor for our Colombians to host for the first time an edition of this true celebration of democracy we received this designation as a recognition of our efforts in defending the rule of law as a guarantor of freedom order peace and conquered in our society precisely when we celebrate the 30th anniversary of the 1991 constitution as well as the bicentenary of the promulgation of the constitution of Cucuta the world is facing challenging times for many reasons including the COVID-19 pandemic and its huge socioeconomic consequences so we must strive to amplify valuable dialogues such as those promoted by the world jurist association the world law foundation and other sponsors of this very important congress that is why i salute the design of this innovative ongoing format that will hold this online opening sessions with free access it will be a great opportunity to promote the strengthening of the rule of law as the fertile soil to allow the growth of well-being development and freedom for our citizens i invite the international legal community to participate actively in this democratic journey which will be held throughout the next months in top cities like washington miami mexico city buenos aires hong kong and other cities around the globe the first opening session will take place in barcelona with a discussion of great importance will the rule of law survive in europe it will have the perspective of prominent panelists such as vivian reading andre allen javier cremada and ministers of justice of various countries among others i wish you the very best during this month of knowledgeable building and sincerely welcome you to our country when we will continue to work to build a better legal system and a better future for all based on the rule of law thank you so much vivian you have the floor thank you so much and welcome everybody it is an honor and a pleasure for me to introduce the first of a long series of online panels which are all going to prepare as you have already heard the 2021 world congress in colombia now for the first session we concentrate on europe our host you know is the bar association of barcelona under the dynamic leadership of my friend eugenia gay and it is normal that we start with a topic which has to do with our continent in the introductory panel just before now i quoted the rule of law index 2020 in which european countries individually and collectively are the best performers worldwide does this mean that there is no problem in europe that the rule of law is cemented by the national and the european institutions that we can quietly lean back no certainly not even in a solid constitutional environment the rule of law is not safe from a backlash even in europe we have again and again to stand up in order to protect the basic values the recent covid pandemia was a real life test for our welfare systems it showed that in an emergency situation freedoms respect openness equality can be under stress but it also showed that there are ways to reach an equilibrium between personal rights and actions to preserve collective health the fact that in many european nations the trust in government intervention has been rising during the pandemic is a very positive point the recent clash provoked by a ruling of the german constitutional court against the stimulus program of the european central bank directly and the rulings of the european court of justice indirectly led to a shock fortunately the incident could be closed by a coordinated action of the ecb the german government and both the german and the european parliaments more worrying the constant challenges against the rule of law in some european member states i think mainly about hungary and poland by dismantling the courts the independence of judges the freedom of speech and of the press and of the university what to do when national constitutions european treaties and the charter of fundamental rights which by the way is our european bill of rights are constantly challenged our panel will provide the answer the members of the panels are hannah sukoka a polish constitutional lawyer former prime minister of poland former minister of justice and member of the venice commission francois bilchen a luxemburgish lawyer former minister of justice judge at the court of justice of the european union since 2013 andre allen a belgian doctor of law former university professor former secretary of the council of ministers ad hoc judge in the european court of human rights and president of the belgian constitutional court marie-aimée perron a french litigation lawyer former president of the paris bar association and vice president of the national council of lawyers reino arnold german research professor teaching and working in numerous universities worldwide holder of the jean monnet chair at persomen and professor at the university of regensburg by the way reino arnold will be our first speaker he will explain us what it means the institutional construction between national powers and european powers in europe but before i give the floor to reina arnold i would tell all of you that we would appreciate your participation in the discussion your questions are welcomed and will be taken over by the speakers in the second round so reina arnold yours is the floor thank you very much for giving me the floor excellences dear participants to the congress rule of law is a foundation of contemporary constitutionalism it is a universal concept developed within the state and then enlarged and transferred to the supranational organizations and introduced in important aspects even into international law rule of law is a key concept of the national constitutions in Europe and also in other parts of the world so rule of law is not always sufficiently realized but it exists as a concept a very dynamic concept it is furthermore one of the basic we could say the basic value in the European Union expressed explicitly by article 2 of the treaty of the European Union is a common value which must necessarily be in existence both in the European Union and in the member states it is a fundament of the European Union as a community a union of law an essential precondition for becoming and for remaining a member of the European Union a value which has been developed by the jurisprudence of the European Court of Justice since a long time since more than 60 years this value of rule of law is also emphasized by the preamble of the European Union fundamental rights charter and outside the European Union by the preamble of the European Convention of Human Rights which denominates rule of law as a part of the European common heritage and also as to specific aspects of rule of law by the Charter of the United Nations and many other international instruments rule of law is essential for the relation between the individual and the public power the exercise of public power is legitimate only if it is based on and limited by the law legitimation of public power is only given if its exercise is conformed to legislation and to the constitution legality of executive and judicial activity its conformity to legislation is necessary but as such not enough constitutionality of the laws is the actual requirement resulting from the basic element of today's rule of law the primacy of the constitution rule of law is anthropocentric it recognizes the human being as the center of law and makes manifest that the ultimate finality of law and in particular of constitutional law is to protect and promote the individual the human being the constitution is therefore necessarily based on the recognition of human dignity as a supreme value and of its twin principle the principle of freedom rule of law is inseparably linked also with democracy as an essential element of freedom of the individuals the people to code determine politics the decisions about their lives their destiny through elections and through the daily participation in politics in the political discussion rule of law is a general concept but has a great spectrum of aspects of specifications which are commonly recognized law must be clear and determined security of law implies stability of law which conveys confidence in law and hinders retroactivity security of law also requires and this is particularly important an efficient control by an independent and impartial judiciary the review of legislation by constitutional justice is even the as it was said perfection of rule of law proportionality of freedom restrictions as well as separation of powers as a freedom securing concept offers rule of law specifications of highest importance as a summary we can say that rule of law binds public power of the state and of other entities such as the European Union to the constitution or to the basic law of the European Union which is functionally constitutional law and through this to human dignity to freedom and democracy the basic values which form a functional unit whose elements are mutually dependent if one element fails the other elements are also weakened they also fail if one element is weakened the other elements are also weakened let us therefore carefully guard rule of law rule of law is a basic legal concept inherent in liberal democracy constitutionalism however this concept lives on the level of the state as well as at the level of the European Union from its acceptance in society and from the willingness of the political actors to practice it thank you very much my five minutes I have exhausted thank you professor Arnold and that was a perfect introduction in order to set the basis on which we could discuss now you say that one of the important elements in the European setup of the rule of law is of course the jurisprudence of the European Court of justice and here comes in the judge in the European Court of justice from Luxembourg Francois Bilchen Francois Bilchen you have the floor thank you Vivian I think that everybody will hear me now thank you also Rainer for this introduction and now in order to tell you how the ECJ controls the rule of law I'll start with two preliminary statements about the characteristics and autonomy of EU law first as Rainer told before the opinion union is a union of values enshrined in article two of the treaty which says the union is founded on the values of respect for human dignity freedom democracy equality the rule of law and respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities second the limits of union competencies are governed by the principle of conferer but within these competencies when exercised EU law prevails the role of the court of justice is to bring about the uniform application and interpretation of EU law and hence ensure the unity of the EU legal order legal certainty and the equality of member states in the union they created that brings me to the most recent case law of the ETJ it may be said that it was in 2018 and 19 that our court crystallized the notion of the rule of law basing itself on the concept of the independence of the judiciary for this it built on the foundations of older case law in its judgment of 19th of September 2006 Wilson the ETJ listed the conditions which a national review body must meet to qualify as a court under EU law as well as being permanent and established by law with compulsory jurisdiction and inter part procedure it must apply the law and be independent and impartial the notion of independence comprises two aspects the external aspects requires that the review body be protected against external pressure liable to endanger the independence of its members the internal aspect is closely associated with the notion of impartiality and requires members of the body to be objective and to have no personal interest in the outcome of the litigation before them the criteria of independence and impartiality imply the existence of rules relating to the composition of the review body the nomination and length of the mandates of its members as well as the conditions under which they must recuse themselves or maybe removed from office these criteria form the basis of the current case law in its judgment of 27 of February 2018 the court tackled the concept of the rule of law one of the cardinal values of the EU listed in article 2 we talked about it requires that the rights which derive from EU law be protected in an effective manner article 19 T.E.U. entrusts this task to the ECJ and to the national courts who in accordance with article 47 of the charter have to guarantee the protection of the rights arising from the legal order of the EU by granting effective remedies and respecting the requirements of a fair hearing this implies in particular the strict observance of the principles of independence and impartiality The independence of national judges is particularly essential in order for the system of judicial cooperation under the article 267 of the Treaty of the Functioning of the European Union This preliminary ruling mechanism has to function properly Under this mechanism national courts ask the ETJ the question about the interpretation or the validity of provision of EU law in order to decide a case pending before that According to the ETJ's case law the mechanism may only be used by a court or tribunal applying EU law which satisfies the condition of independence This criterion of independent judiciary was applied in the judgment of 25th of July 2018 LM known as the Minister for Justice and Equality Deficiencies in the judicial system In that case the High Court of Ireland asked the ETJ whether it could execute a European arrest warrant issued by a Polish court given the doubts about respect of the rule of law in Poland In this judgment the ETJ also considered Article 7 of the Treaty of the European Union under which the Council may suspend certain of the rights deriving from the application of the treaties to a member state in Article 2 including in respect of the European arrest warrant mechanism but despite the recent proposal concerning Poland addressed by the Commission to the Council the Council has not yet taken a decision on suspension the ECJ still ruled that information contained in the recent proposal could be taken into account at the first more general of the two required stages of the analysis second having to be a specific one their judgment partly prefigures the judgment of 24th of June 2019 Commission versus Poland independence of the Supreme Court which concerned the judicial reform in Poland under which the retirement age of the Supreme Court judges was lowered to 65 subject to extension at the discretion of the president the reasoning in this judgment is based on the principle of the irremovability of judges that principle means that judges may remain imposed provided that they have not reached the obligatory retirement age or until the expiry of their mandate where that mandate is for fixed term subject to limited exceptions ECJ found here against Poland following this came the judgment of 9th of November 2019 AK and others which is called independence of the disciplinary chamber of the Supreme Court a preliminary reference from the Polish Supreme Court itself in this judgment the ECJ laid emphasis on the principle of the separation of powers it stressed that the formation of the disciplinary chamber its characteristics and the means of appointing its members could give rise to legitimate doubts as to its imperviousness to external factors in particular pressure from the legislator and the executive unlike Commission versus Poland this case was a preliminary ruling so it was for the referring court to make the final ruling it held that the disciplinary chamber was not a court under EU or national law since the disciplinary chamber of the Polish Supreme Court carried on its activities the Commission brought an application for interim measures which was granted by the ECJ on 8th April 2020 in this order the ECJ demanded an immediate suspension of the national provisions relating to the jurisdiction of the disciplinary chamber with respect to disciplinary cases concerning judges there are more cases about the rule of law concerning different member states pending before the ETJ cases I can of course not talk about at this stage thank you for your attention thank you Francois Bilchen and that made it very clear there is a very strong relation between the european court of justice the national court and the national superior courts and we have with us the president of the national constitutional court of Belgium I give the floor to André Allen thank you very much madam I will try within the time limit of five minutes I will give you a brief overview of a brief overview in five points the first point is an evident point above courts contribute to the rule of law in europe constitutional courts protect the national constitutions and the fundamental rights guaranteed by the constitutions the court of justice is the guardian of the european treaties my second point is that there is a significant interaction between the constitutional courts and the court of justice the constitutional courts especially from germany have forced the court of justice to establish its jurisdiction for fundamental rights review and hereby the court of justice has taken into account the constitutional traditions of the member states several constitutional courts for instance from spain and belgium interpret the fundamental rights enshrined in the national constitution in light of the human rights treaties my point is that through their case law the constitutional courts contribute to the constitutional of europe by fostering the principles and values of constitutional in european union law european courts and national constitution courts are not opponents but should thus rather be seen as natural allies in protecting fundamental rights my fourth point is that the relation between the court of justice and constitutional courts is of course not free from frictions you have mentioned germany and two examples the court of justice has established its jurisprudence concerning the primacy of union law in the 60s and has also vested its trust for its enforcement in the ordinary judge not in constitutional courts and also the foundation of the primacy from the EU law is another one for the court of justice derives that primacy from the union law itself the constitutional course derives that from the national constitutions which may limit that primacy fortunately real tensions are very limited in number personally I think that always priority must be given to the most far reaching rights protection unless in cases where the court of justice can prove that this threatens the unity and the effectiveness of union law the constitutional course should when such problems arise first enter into a dialogue with the court of justice through the preliminary reference procedure my my fifth and last point concerns the relation between the two supranational european courts court of justice european court of human rights and the european constitution courts a multi-level cooperation of the european constitution courts all courts involved must interpret apply and protect their part of the compound constitution in an ongoing judicial dialogue but this relation on an equal footing can only work if all courts involved play their role correctly and when they don't the court of justice is allowed in union matters to play its role as the guardian of the values upon which the european union is founded such as democracy the rule of law and respect for human rights and the court of justice as rightfully played this role in recent cases you have heard it for example against Poland with the guarantees of judicial independence and impartiality or linked to the interpretation and application of union law which must be assured in first place by the national judges but under the control of the court of justice because of this case law I believe that the rule of law will survive in Europe I thank you thank you president for this very clear and quick analysis of the relation between the superior court and what you said very rightly they are not opponents but they are allies now we pass to the political point of view the former Polish prime minister Hannah Sukoka but who has also an international head because she plays a role in the Venice Commission and the Venice Commission is the council of governance and of EU institutions Madame Sukhova you have the floor thank you thank you thank you so much you know I am not I am not very happy exactly because everybody starts speaking saying that it's very happy I am not very happy you know why yes because Poland was here called many times as a negative example and it is unusual because when I was in politics exactly Poland was always how to say presented as a very positive case in making efforts in reform even in different areas but to keep time I would like to present my point of view would be presented rather in the light of the experience of Venice Commission also partly only as a politician as a politician I remember the first period of the transformation in Central Eastern Europe because I had such an impression that the whole period of 30 years we can divide for several stages as concern the perception and thinking on the rule of law and the first period it was since the beginning of transformation since the beginning of 90s it was then how to say a common agreement in different countries European countries to follow the values common European legal values it was such a general trend and we can observe the situation that almost to all constitutions during making amendments changed to the constitution the general principles of the rule of law was included to the constitution and Polish constitution has been done just in December 1989 because for us it was as Professor Arnold said it was exactly the main value we should follow to be how to say in line with European system of values not with the post Soviet system of so-called values and then as it has been said during our work in the Venice Commission it was exactly the unique time when all countries agreed to follow the values but we can also set that at that time the values and even the rule of law had been seen as a kind of symbol and then when we enter deeper into the definition what does mean how we can implement the rule of law then how to start problems and differences of opinion and in my opinion we can hear around 2010 say about the second period second stage in the perception of rule of law it was as I called towards a different interpretation of the rule of law it was the first example mentioned here also the amendments to the Hungarian fundamental law it was for the first time such an important amendment to the constitution and the role of the Venice Commission so important towards one of the country who was a member of European Union because before the opinion has been given by the Venice Commission to the countries they would like to become a member of the European Union and now it was the first case that country being member state being a member of the European Union had a problem with the perception and definition of rule of law and it was probably because in this period between 2010 and then after 2015 and then then we can observe the slow tendency towards the politicized of the judiciary because in the beginning of transformation our main goal was to create independence of judiciary independent courts and now since 2010 we can observe the tendency which is going slowly towards making judiciary super related to the executive power and of course it was an expense of the common standards of the rule of law I also would like remember here because for me it was exactly very shocking that then in 2015 the problem of democracy and rule of law has been put not as a coherent problem but rather as being in opposition and one of the politicians in Poland after the discussion on the election to the constitution new judges to the constitution court expressed his opinion when he said the law is important but the law is not holy the law is the good of the nation the law is meant to serve us the law that does not serve the nation is lawlessness you know it is exactly very important and it is exactly danger for the perception of the rule of law in the European country and this situation I don't enter deeper because it has been expressed by the judge from the European court we had exactly many cases in the European court concerning Poland and also the same as concerns the Venice Commission because the Venice Commission prepared many opinions on Poland concerning different branches of Judiciary Prosecutor Office Supreme Court Constitutional Court and National Council of Judiciary and in this situation I think that around 2015 and a little later even now we are closer to the which I would like to call third period in the perception of the rule of law the third stage which will deepen this negative phenomena are two seemingly unrelated phenomena first of all the coronavirus pandemic which as such of course the situation gave much more power to executive and as you said Vivian that exactly the society accepted the top rules because it was the protection of health and life but the situation is exactly very dangerous because executive has much stronger power and in the same moment it is the second problem completely different not connected with the pandemic but connected with the rule of law it is the decision of the court judgment of court in the last case of wise it created and opened exactly the new box very danger for the rule of law for the perception of the rule of law and especially for two important issues common maybe common issue one relations between European law and internal law and relations between European court of justice and constitutional court or maybe national courts it completely opened the new as I said very delicate but also very dangerous box and now the situation is taken as an advantage by the courts in these countries which would like to go much more political way to see the courts much more politicized and the opinion of the court in Germany has been accepted openly by the president of the constitutional court in Poland and of course on the same time we receive a lot of different comments which are published mostly on the blog negative concerning expressing the fears what could happen in the future with this decision when the decision taken invite the court in the capsule will be taken only in political way so I think that now where we are we should now to discuss and to try again discuss much deeper the relationships between international European law internal law especially the relations between two institutions it is the situation between two institutions European Court of Justice and Internal State Member Court the situation is even worse what is it more important that as you as you Mr. Franz said the Court of Justice in Luxembourg challenged the methodological competence that the court in the in Karzluwe challenge the methodical competence of the Court of Justice because the Court of Justice Luxembourg had taken main decision under Article 19 of the Treaty of European Union and now this article has been used by the Court in Luxembourg to fight for the rule of law in given countries and now the Article 19 is also challenged by the court in Karzluwe so I think that we are now in the situation when we need much deeper discussion concerning this issue because it could lead to the how to say exactly lowering of standard of European rule of law I would like to be much more optimistic and I hope that we will not enter into so-called fourth stage of the fourth period of the perception of rule of law which could lead to the completely disintegration of the European rule of law standards so I think that now is the time and I think that the discussion which we will have now before the world law congress could help us to propose a solution for the future how we can go what kind of solution maybe we need also some institutional new arrangement as had been proposed by professor Weiler in one of his comments in how to deal with such controversial issues not to give the final words to the hands of politicians I am saying this not as a politician but as a now specialist and working as a professor in constitutional law thank you so much for such a very critical but important for the future observations thank you very much for these wise words and it was very interesting because you had to analyze a deviation of your own country from the early years until today and the evolution very very interesting thank you for this and I would like to say also thank you to the Venice Committee because the Vanity Committee has always giving very wise opinions and advice to the Member States and to the European Commission when I was Commissioner for Justice I asked the Venice Committee about what to do with the Hungarian case of eliminating the independence of the judges and this wise opinion helped the European institutions to go ahead defending the rule of law now we come to our last speaker our last speaker is Marie-Aimé Perron now she is a lawyer on our panel many others have also been lawyers in part of their professional life but Marie-Aimé Perron is the Bar Association of Paris representatives and I would like to hear her views how do the lawyers intervene in these discussions we have heard now about the judges and about the political leaders you have the floor madame thank you l avocat des avocats et l'un des gardiens des droits et des libertés et ce dans le monde entier nous sommes appelés trop souvent à l'aide par les avocats et les barreaux que ce soit en chine en turquie en en iran en biélorusse sur tous les continents en effet lorsque ils souhaitent porter atteinte à la démocratie à l'état de droit un pouvoir politique s'attaque au premier chef aux avocats aux journalistes aux juges ce sont les atteintes au secret professionnel les atteintes au droit de la défense à l'accès aux professions d'avocats et de juges au maintien dans leurs fonctions à la liberté d' et malheureusement nous savons à quel point aujourd'hui ce n'est plus seulement hors Europe mais également certains pays en Europe tels qu'effectivement et nous en avons parlé la Pologne et la Hongrie qui sont je le dirais un tournant je connais je ressens les inquiétudes des juristes des avocats des juges des journalistes face à certains qui tentent de museler la liberté d'expression au travers de la presse certains régimes politiques qui atteint à l'indépendance de la justice à l'état de droit c'est un sujet qui vient d'être abordé avec très grande compétence par l'ensemble des intervenants qui m'ont précédé et toutefois je vous le dis en ma qualité de bâtonnier de paris sortante je demeure résolument optimiste résolument optimiste parce que l'Europe est et doit rester le berceau de l'état de droit nous nous travaillons avec les députés le parlement européen la cour européenne des droits de l'homme le commissaire européen des droits de l'homme avec l'ambassadeur pour les droits de l'homme et puis nous sommes nous praticiens tous solidaires solidaires par exemple avec le barreau polonais et sachez que nous avons recréé avec le barreau allemand le triangle de Weimar et à l'occasion du centenaire du barreau de Varsovie le barreau de Varsovie a fait du bâtonnier de Paris membre d'honneur du barreau polonais et réciproquement le bâtonnier de Varsovie Nicolas Petrac est membre d'honneur du barreau de Paris nous étions aux auditions du parlement polonais sur le projet de loi visant à restreindre la liberté d'expression des magistrats polonais nous étions aux côtés des milliers d'Europe lors de la première manifestation le 11 janvier 2020 à laquelle participait le barreau polonais contre l'inamovilibilité des juges le barreau de Paris s'est réjoui également de la décision du 9 juin 2020 dont a parlé un des intervenants de la chambre disciplinaire polonaise qui a refusé de lever de lever l'immunité d'un juge défendu par le bâtonnier de Varsovie Nicolas Peckrac bien qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle c'est malheureusement un précédent dans le contexte des atteintes à l'indépendance de la justice je le dis en ma qualité de bâtonnier de Paris l'affaire Toulia témoigne du risque de représailles à l'encontre des juges qui osent s'exprimer pour défendre l'indépendance judiciaire et l'état de droit en Pologne ou qui rejette les mesures législatives qui portent atteinte à la séparation des pouvoirs mais pas seulement nous sommes également attentifs à la Hongrie car depuis qu'un grand nombre de pays ont décidé d'appliquer des mesures d'exception pour combattre la propagation du coronavirus les dérapages sont de plus en plus nombreux certains gouvernements ont même vu dans la pandémie une véritable opportunité de renforcer la remise sur le pouvoir ainsi le parlement hongrois grâce à une loi votée le 30 mars a donné au premier ministre hongrois la possibilité de gouverner par simple décret et cela de manière indéfinie voilà nous tous juristes avocats sommes tous faits du même bois nous partageons des valeurs communes des valeurs communes qui reposent sur l'humanité l'écoute la défense le respect de l'indépendance et des libertés fondamentales l'engagement le goût du risque lorsque les principes démocratiques sont mis à mal tout comme nous vous êtes tous ici auditeurs et participants juristes du monde entier tous profondément attachés à l'état de droit l'état de droit qui est un concept juridique philosophique et politique qui induit la prééminence du droit sur le politique dès 2011 le conseil des barreaux européens a souligné que le principe d'autorégulation était une garantie d'indépendance fondamentale pour la profession d'avocat et sans laquelle il leur serait impossible de remplir pleinement leur rôle leur mission l'indépendance des avocats qui est reconnue dans la recommandation du conseil de l'europe aux états membres sur la liberté d'exercice de la profession d'avocat et le conseil de l'europe qui consacre le rôle des barreaux dans la défense de l'indépendance de ses membres dans le cadre de l'exercice de leur métier je ne peux que me réjouir que les avocats du monde entier les juristes du monde entier et notamment je salue le barreau de Barcelone le barreau espagnol le barreau colombien et l'ensemble des barreaux et l'ensemble des juristes du monde entier qui se mobilisent ayant conscience que leur implication leur engagement sans faille en faveur d'une justice indépendante sont de nature à faire bouger les lignes et à rendre sa grandeur à cette justice sans laquelle l'humanité se réduirait à une peau de chagrin et permettez-moi pour terminer un petit mot puisque nous avons un nouveau ministre de la justice qui vient de faire sa déclaration et sa passation de pouvoir aujourd'hui en France son petit mot était de dire le ministre de la justice est aussi ministre des droits de l'homme non-équilibré action on political level so we have a very big hope there that this idea of fighting and building on the values will continue in Europe in a strong way and by the way there we have a lot of questions by the audience some of the questions have already been answered by the panelists for instance there is a question on the individual liberties to be reduced in favor of national health security during the next years well it has been explained that in some countries there is an effort by the government to misuse the pandemia in order to attribute to the government actions which are going outside of the rule of law but I am very proud to see that in a huge majority of European member states the parliaments and the governments try to reduce these exceptional rules to the minimum and to a very short time span in order not to do what was done in Hungary and this gives me really hope that this pandemia will strengthen the rule of law and by the way as I said in my introduction it was interesting that also the citizens have understood that that it is necessary but that the parliament to go in restrained in stronger measures in the hands of the governments but that those should be limited in application and in time so let's hope that this will be followed also in all member states not only in the big majority the first question actually is a very political one so permit me to respond to it because the person asked if the European Union three years from here will be still be a Europe or it will be more member states taking over the powers now in order as Francois Bilchen and Rainer Arnold said very clearly the powers of the European Union they are not taken by Europeans they are decided by unanimity by the European member states in the treaties so the treaties are not a hold up from Europe but they are democratic decision and in order to change the treaties you would also need unanimity so I suppose that no there will be no way back but there will be a solution trying to be given to those who are on the way back as individual member states Europe as a whole will not go a step back in the next coming years you might also know that Europe will start a citizens dialogue shortly after the pandemic about where is the future to be in Europe and what policies can we reinforce many citizens for instance say that Europe had not enough powers in health questions health questions are in the hand of national states and the pandemic has shown that we need collaboration the question number two would it be possible that countries like Poland or Hungary will leave or be expelled of the European Union in short term asked one of the participants President Andre Allen would you try to answer to this question I think it's more a question for Madame Sukoka no because it's expelled I don't know exactly the rules in the European Union treaties for expulsion of a member state it's for Mr. Bilchen I will ask then François Bilchen to take over on this question yes thank you because there is no rules of expulsion we have article 50 to leave Europe and now we know how it works it has worked with the United Kingdom and we have learned a lot we had also some interesting ruling in the Court of Justice about it and there is another point which we discussed already about it that is article 7 of treaty which may be used but this mechanism is very complicated therefore I told before in this famous L.A.M. case that the commission made forward a proposal but the council has not yet taken a decision so that's about the actual possibilities no expulsion quitting Europe is quitting the Union is possible and of course there is this article 7 which may suspend some rights in the European Union when the council has decided on that there is a serious violation of the rule of law thank you very much there is a question for madame Sukola saying that if the political parties as you said are more and more regaining or trying to regain power to control the judiciary how can we avoid the politicization of judges madame Sukola you have the floor thank you it is exactly it is exactly a crucial question because it is a question we deal with in the Venice commission you know we make a lot of opinion on the reform of judiciary and now we can observe that in many countries there is such a tendency to put to the law such regulations which could give more power to executives over judges and one of the examples it was also the Polish amendments to the Polish law to the National Council of Judiciary because it was a very clear opinion of the Venice Commission that the National Council of Judiciary in countries where it should be composed majority of judges and the judges should be elected by judges and now the law has been changed in Poland in my opinion it is not in conformity with the constitution but it has been changed that the judges are elected by parliament and here when they are elected by parliament of course there is a strict political power it has been done it was because the disciplinary chamber has been how to say criticized by the court of European Court of Justice and I can see that what is important important is exactly internal independence of judges even in this situation and we can observe now in this situation being educated of 30 years and this value the judge should be independent in the situation when there is such a tendency to put the political hands of judges I see that judges exactly are very very independent and they would like to keep the independence it has been clearly also expressed but Madame Marie as concerned the lawyers in Poland exactly and I see that we have now organization which is called free courts and the organization is a very strong fighting for keeping court independent it is exactly very difficult very difficult way and I never expected that it could happen but it has happened and now many institutions prepared a program how to keep judges on the way to be independent and how to keep independence of the court and in this case I am rather optimistic so that it would be it would be possible because as I said of the new culture of judges which is strongly based on European values well thank you for this optimism and but I think it is realism but I admire the lawyers and the judges who in a situation where it is not supposed that they are independent they fight for their independence and I really do believe that we should as an organization we should build systems so that we can help them promote them give them a real helping hand like Anne-Marie Perron has said that the bar associations could help the bar associations in countries where lawyers and judges are under stress so that could also be one of the elements which we could develop during the next coming months and bring them forward to the Congress in Colombia several people in the audience would like to have the opinion of Marie-Emer Perron because they are very worried that this question of health and misusing the pandemia in order to eliminate the rule of law could spread more and more you have been optimistic in your intervention Marie-Emer can you explain your optimism to our listeners c'est vrai que je suis déjà par nature optimiste je suis optimiste parce que je compte sur nos ministres je compte sur nos députés je compte sur les professionnels du droit avocats juges professeurs de droit pour veiller à ce que les mesures exceptionnelles le soient pour un temps extrêmement limité et qu'il y soit mis fin bien évidemment dès lors que la situation repasse à la normale voilà mais ça c'est à nous praticiens aussi de veiller à ce que nos gouvernements quels qu'ils soient dans le monde ne profitent pas comme malheureusement je l'ai indiqué ne profitent pas de cette situation pour tenter porter atteinte l'état de droit voilà y que Europa, como el lugar de la regla de la ley, podría liderar esta pelea. Así que, solo vamos a hacer esto. Gracias a todos por haber participado. Lo que usted ha dicho va a seguir en el análisis y va a ser utilizado para ir más adelante, porque hay muchas preguntas que necesitan ser más discutidas. Gracias a todos y nos vemos muy pronto, no solo en línea, pero en real términos. Bye, bye. Gracias.